Bienvenidos mi gente a un nuevo episodio de Road to the Show, el episodio número 3. Aquí vamos a estar enfrentándonos a los Chicago Cups. Gracias a todas esas personas que han dejado su amor ahí en el canal, se le agradece de todo corazón. Ustedes son los mejores. Así que aquí vemos al prospectazo dominicano, Denny Tavares, haciendo su entrada a la tercera base, el infielder. Aquí vemos los numeritos que ha puesto aquí en las grandes ligas. Señores, se está acabando el prospecto, se está acabando señores, se está indetenible. Recuerden darle like, recuerden suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita. Y dejen su comentario aquí que yo siempre les respondo a toda mi gente. Así que se le agradece de todo corazón. Dios me lo bendiga muchísimo y vamos a ver qué podemos hacer en este episodio señores. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahí tenemos nuestro pitcher. Vamos a ver si podemos ganar este juego y darlo el todo del todo como siempre tratamos de dar. Aquí se acerca la caja de bateo del prospectazo Denny Tavares con un promedio de 340. 17 honrones y 43 remolcadas. Sí, señores. De todo corazón se lo agradezco por todo su amor y su cariño. Aquí tenemos un Dinami Chalek. Vamos a escoger dar un hit, conectar un hit doble o mejor. Ok, vamos a esto. Vamos a esto. O, antes de todo, déjenme enseñar la dificultad que juego porque me lo estaban pidiendo. Esta Hall of Fame, la dificultad que juego. Ok, ahí lo tienen para las personas que me preguntaban en los videos. Ok, muchas bendiciones para ustedes. Vamos a esto. Playball, primer picheo. Estamos sacando una línea por el medio del terreno. Casi le llevamos el pie, señores, al piche. Así está este prospecto que no coge esa de freco, señores. No completamos el Dinami Challenge porque no fue un doble o mejor. Pero sí le dimos por los pies, como decimos en buen dominicano, al piche, señores. Espero que sigan disfrutando estos episodios. De verdad, gracias por todo el amor y todo el cariño a cada uno de ustedes. Saludos y muchas bendiciones. Aquí tenemos al compañero Will Contreras. William Contreras, sí, señores. Vamos a ver qué puede hacer. Si puede avanzar al corredor. Aquí Tavares. Está sentenciado en el plato, señores. Lo dejaron frisado. Stromann con un picheo, señores. Lo dejó frisado en el plato. Pero nada, yo le dije a Eric en el lugar. No te preocupes, que esa llame la de Quito. A ese le vamos a hacer de todo hoy. Tú vas a ver. Tranquilo. Bueno, nuevamente se acerca Tavares a la caja de bateo a enfrentar a Marcus Stromann. Es puertorriqueño. Quieres más bendiciones para la gente mía de Puerto Rico. Aquí venimos a enfrentar nuevamente a Marcus Stromann. Se aproxima Stromann con el picheo. Fuera. Sin que era 94 millas. Nuevamente nos preparamos con el picheo. Vamos a ver qué trae Stromann el picheo. Medio a medio el slider. Lo vi pasar. Sí, señor. Vamos a ver. No picheo. Nos preparamos. Stromann se prepara también el picheo. Uy, casi lo paso. Pero lo perrea también, señores. Pero este prospecto está perreando a todo el mundo. A Stromann parece que no le gustó eso. Y viene con el picheo afuera. Nuevamente lo perrea, señores. Es un correr a 89 millas afuera. Oye, pero este prospecto aquí hace largo con él. Se la van a pegar, ¿eh? Uh, cuarta mala. Negociamos la cuarta mala. Buen picheo ahí de Stromann en la parte de afuera. Casi muerde la esquina. Nuevamente nuestro compañero William Contreras a la caja de bateo. Vamos a ver si esta vez no se poncha y puede avanzar al corredor Tavares. Vamos a ver. Se aproxima el picheo. Swin y no encontró nada nuevamente. Ahí le dice algo, señores. Porque Stromann le hizo un perreo. Porque yo le hice un perreo también, ¿eh? Le dice algo, ¿eh? Le dice algo porque Stromann le hizo un perreo que no le gustó a Contreras. Miren cómo se quedó Stromann. Mírenlo. No, 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 no. Pero tenemos que hacer algo. Lo tenemos que desquitarla, señores. Porque a mis compañeros lo han acabado. Pero vamos a tomar ventaja ahora con esto, señores. Vamos a ver qué podemos hacer de Stromann nuevamente. Estamos de 1-1 con una base por bola. La parte baja de la secta se aproxima. El picheo. Estamos sacando una línea fuerte, pero de FAO. 91 millas el sinker. No le fuimos muy adelante. Buena posición del PCI. Nuevamente viene el picheo. Estamos sacando una línea hacia la banda contraria, señores. Qué bien se fue hacia la banda contraria. Puede ser un doble, señores. Y acerca el corredor. Y es quieto en segunda. Sí, señor. Doblete. Así lo celebra el prospectazo Tavares, señores. Solamente le dejamos caer la mano. Excelente bateo. Hacia la banda contraria, señores. Ahí podemos ver esta escena. Excelente bateo. Excelente. Casi le llevamos un pie ahí al árbitro, pero no se quitó. Ahora vemos a William Contreras nuevamente, que lo han ponchado dos veces. Vamos a ver si podemos tomar ventaja nuevamente aquí de Marcus Stroman. Vamos a ver si lo poncha o se la desquita. Viene el picheo. Contreras hace un swing. ¿Qué pasa de ir por el medio del terreno? Sí, señor. Me manda para la goma el manager. Voy con todo. Y es quieto en la goma del izado, señores. Y el partido está 3 por 2, ganando los Chicago Cups. Estamos abajo, pero por lo menos pudimos avanzar. Se le fue muy bien ahí. Casi le arranca un pie, señores. Se la desquitó Contreras después de Tromas a hacerle ese perreo. Casi le arranca un pie. No. Estas series están buenas. Espero que la sigan disfrutando. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas series, señores. Vamos a ver qué podemos hacer ahora en este episodio. Vamos a ver. Escogimos un Dynamic Challenge aquí para que nos puedan dar el clutch. Se acerca. Nuevo pitcher, ¿eh? Nuevo pitcher. El picheo bajita. Recta 94 millas, señores. Espero que sigan disfrutando, ¿eh? Vamos a ver. Se aproxima el picheo. Se prepara. Nuestro prospectazo dominicano se prepara. Viene. Está matando un saca. Matazo profundo, señores. La bola se va atrás. 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 Se fue la bola, señores. Le dimos en la cara un picheo que se le quedó alto. Sí, señores. 397 pie. Qué tablazo acaba de dar el prospecto aquí Tabare, señores. Matando la liga. No está cogiendo esta con nadie. Venga. Le dice a la gente. Aplauda, aplauda. Súbame la música. Ahí está con sus compañeros celebrando. Sí, señores. Pero qué tremendo jamaguazo le dio por la parte del right center field. Casi no hacen una jugadita ahí, pero gracias a Dios pudimos conectar ese honronazo. Ahora vamos a aquí. Vamos a ver si podemos cerrar el juego. Ya para ganar. Estamos en la parte de arriba, ¿eh? Ya estamos para ganar. Viene Batazo. Se tira de cabeza, señores. No la puede coger el señor. Esto tira hacia primera. Y es puesto. ¡Au! Sí, señor. Ganamos el partido. Y espero que sigan disfrutando de todos estos episodios. Así que, papá Dios, me los bendiga muchísimo. Espero que lo disfruten como yo lo disfruto también. Y se me cuidan. Hasta el próximo episodio. ¡Bye! ¡Ja, ja!